¿Quieres tu propio servidor de ARK? Pues renta un servidor en Nitrado donde podrás criarte tu propio servidor y jugar con tus amigos o comunidad. También hay para rentar servidores de otros juegos como Minecraft, GTA V y muchos más. Clic en el link de Nitrado de la descripción y renta tu servidor ya. Además que me ayudarás mucho y así me apoyas mucho. Incluso podría abrir más servidores de ARK si me apoyáis. Ahora vamos con el vídeo de hoy. Bienvenido gente, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Y hoy estamos en otro Community Crunch de esta semana de mayo. La primera, la verdad, se viene el teaser del Fjordhawk, ¿Vale? No es vídeo, solamente es la imagen de cómo se ve el Fjordhawk en el juego. El vídeo lo tendremos la semana que viene. La semana que viene tendremos el vídeo de esta criaturita, este pajarito que nos va a ir a buscar el loot cuando muramos. Y luego también hablan de mods nuevos, ¿Vale? En renovar los mods y sale el mapa de titán. Hablaremos de él también en este vídeo del mapa de titán. Y también tenéis un evento Evo para este fin de semana hasta el lunes, ¿Vale? Para el final. Bien, hablaremos del Fjordhawk que ya está viendo en pantalla. La verdad que es precioso el pájaro, ¿Vale? Y vamos a ver lo que pone el Community Crunch. Bienvenido a otra edición de Community Crunch. ¿Tienes una semana larga? Relájase y comience a relajarse con un evento Evo este fin de semana. Nos acercamos al lanzamiento de Fjordhawk en junio y todavía tenemos que presentar a uno de sus habitantes nativos, Fjordhawks. ¿Vale? Aquí está el Fjordhawks. La verdad que está guapísimo. Está muy guapo el pájaro. Ver el modo como se ve en gameplay, pero se ve espectacular en imágenes. Es espectacular. Pero en el juego se verá diferente. Como el desmodo Draculai y el Andrius Arcus. Bien, vamos allá. Buscando sumergirse directamente en la acción. Fjordhawks. Puede forjar lazos estrechos con los humanos. Tan sinceramente como cualquier canino o primate. Un Fjordhawks. Domesticado. Es un compañero suplemento juguetón. Que es muy capaz de alcanzar los objetivos que le indiques. Un Fjordhawks. Bien entrenado. Puede localizar presas heridas. Y comunicarte su hallazgo. Esto es como el lobo. O como el trodón. Esta habilidad la tendrá. Que te señala la vida que tiene el animal. O el humano. Cualquiera. Cualquier ser vivo que ande cerca. Te dirá la vida que tendrá. ¿Vale? Como. Bueno. ¿Cuánta vida le queda? Si queda poca. Mucha. Y más. Bien. Pues el Fjordhawks. Estamos solamente de ese esto. ¿Vale? No sé si es una imagen. Que es espectacular. Y demás. Y la semana que viene. Pues ya veremos. Lo que viene siendo. Pues. El video del Fjordhawks. Veremos a ver. Como será su trailer. Ahora vamos con el mapa de Titan. ¿Vale? Bien. Pues estamos aquí con los sponsors. Y dice lo siguiente. Es hora de anunciar el segundo conjunto. De nuevas modificaciones. Patrocinadas para el nuevo año. ¿Buscas agregar algo de sabor a tu vida ARK? Mira algunas modificaciones nuevas. El programa ARK Sponsor Mod. Actualmente. Está aceptando solicitudes. Hasta el 5 de junio. Por favor. Envíe sus proyectos. Aquí. ¿Vale? Pues. Quien quiera enviar sus proyectos. Pues puede hacerlo desde ahí. Y habla del mapa de Titan. Que la verdad. Titan. Es de código Alex. ¿Vale? Muchos lo conoceréis. Muchos no. Pero está ahí en Twitter. Y. Está haciendo este mapa de Titan. Y la verdad que. Se ve fenomenal el mapa de Titan. Titan es un proyecto ambicioso. Que hará que el jugador. Explore nuevos mundos. Dome nuevas criaturas. Juegue nuevos minijuegos. Intercambie. Y experimente una historia completamente personalizada. Y algunas características planificadas. Incluyen NPC. Humanos. Y un mercado de naves espaciales. Donde puedes encontrar. Varios comerciantes. Artículos. Y criaturas. Bien. El mapa de Titan. No va a ser oficial gente. Ya no. Porque Fjordur. Va a ser. El último mapa. ¿Vale? Titan es para aquellos que tengan PC. Y se pueden descargar en el mod. La verdad que. Como podéis ver en la imagen. Hay. Humanos. Azules. Como los avatares. Es que. Es un mundo creado. Desde cero. Y es espectacular. El mapa de Titan. Es muy avanzado. Sí. Más avanzado que Genesis 2. Más o menos. Te vas transportando por los planetas. Es una locura. El mapa de Titan es una locura. Vas en planeta en planeta. La verdad que. Código Alex. Es muy buena. Haciendo estos mapas. La verdad. También. Y esperemos que Wilker. También. Lo contrate para Ardor. ¿No? Ojalá. Contrate a esta gente. Como Nekatus. O como. Lo que viene siendo. A Código Alex. Ojalá los contraten. Para estas cosas. Porque. Se las marca mucho. ¿Eh? La verdad. Eh. Yo. Lo votaría. Yo diría. Que Código Alex. Lo cogieran para de esto. Para. Para que trabaje ahí en Wilker. Igual que Nekatus. ¿Verdad? Trabaja mucho. Y bien. Y ya por acabar. Eh. La evolución evento. ¿Vale? Lo que tenéis este fin de semana. Es lo siguiente. Que es hasta el 9 de mayo. ¿Vale? Están lunes. Tendréis estas bonificaciones. Servicios oficiales. 1x2. Cosecha. Idoma. Y experiencia. En Spy Tribes. 1x4.5 de experiencia. Cosecha. Idoma. Idoma. Arc Apocalipsis. 1x5 de experiencia. Cosecha. Idoma. Y clásico. PvP clásico. Que solamente está en PC. 1x5 de experiencia. De cosecha. Idoma. Esto es la evolución que tenéis. ¿Vale? Y la verdad que. Es entretenido. Este fin de semana. Aprovecharlos. Porque. Hay que aprovecharlos. ¿Vale? En oficiales. Porque en oficiales. Es una tortura. Eh. Farmear. Y muchas cosas. Así que la gente. Esto es todo. ¿Vale? Hemos visto el Fear House. No hay mucho que comentar de él. Antes que no sepamos. Más de él. Porque. Solamente es una imagen. Y no hay mucho que. Que ver. Solamente el pájaro. Sale unos virratos. Y unos huevos. Un nido. Y ya. No sale nada más. Así que gente. Os dejo este video por aquí. Suscríbete a dejarme un me gusta. Favoritos. Subir para la gente. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!